Más de mil euros en premio y en el que 32 de los jugadores clasificados se van a enfrentar por premios muy suculentos, concretamente dos seats para el HP Intel Hearthstone Summer Challenge que como sabéis se jugará en la DreamHat de Valencia y por otro lado un tercer puesto con 200 euros que tampoco está nada mal Me acompaña mi compañero Jojo, al que le permito que entre antes de seguir contándoos algunas cosas sobre lo que tenemos por delante Muy buenas Jojo Muy buenas Alberto, aquí estamos, ya en esta recta final de temporada de OG Series con los últimos torneos y los últimos clasificatorios a DreamHat Sí, así es, la verdad es que tenemos por delante pues una semana un par de semanas de auténtico infarto como hemos estado comentando antes porque simplemente, por ejemplo, este torneo final de temporada vamos a tener partidos casi todos los días, lunes, jueves, viernes, domingo y ya dejaremos las finales para la DreamHat de Valencia ¿Estás preparado Jojo? Estoy preparadísimo, la verdad, tengo unas ganas terribles de llegar a Valencia ya que empieza el día 16 de julio, chicos, así que... Así es, os esperamos entre el 16 y el 19 de julio en DreamHat Valencia donde además tenéis la oportunidad de clasificaros a través de tres torneos clasificatorios porque aquí solo entran los que han, los jugadores, aquí entran solamente los 32 jugadores que han tenido su clasificación o bien por ranking mensual o bien por ganar alguno de los torneos de OG Series pero tenéis todavía vuestra oportunidad hay tres clasificatorios durante este mes de junio que podrían dar pie para estar también en ese gran torneo de Valencia donde se van a encontrar los mejores jugadores, los mejores jugadores de España algunos de los mejores jugadores de España y también algunos de los mejores jugadores a nivel europeo y mundial así que habrá que estar preparado yo y yo estamos tomando vitaminas para prepararnos para ese momento creo que tenemos un pequeño vídeo Jojo que nos puede contar qué nos espera en Valencia si, la verdad, en cuanto realización quiera lo tendréis durante vuestra ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Qué ganado! ¡Parece! ¡Parece! ¡Nos! ¡Oh! ¡Qué ganado! ¡Oh! ¡Qué ganado! No está nada mal. Así que bueno, hoy tenemos un partido que se me antoja bastante interesante, la verdad. Dos buenos jugadores del panorama nacional del Hearthstone, Arti y Alex Jan, se van a enfrentar en esa primera ronda del bracket de winners para ver exactamente quién pasa a la siguiente ronda y quién se va directo al bracket de losers. Sí, la verdad, va a ser un partido bastante competido entre dos jugadores que ya conocemos, tanto de Liga Ragnaros como de Panorama Español. Bueno, Arti, jugador sevillano y Alex Jan, jugador murciano, igual que tú. Un tocayo tuyo, ¿no, Berto? Así es, así es. Los murcianos ya sabemos que nos tenemos cariño entre nosotros, así que una parte de mi conocimiento va a estar con Alex Jan, aunque también, por supuesto, espero que Arti haga un gran papel. Bueno, bueno, yo voy a dar amor a ambos, porque ya sabéis, chicos, hay que ser siempre imparciales, ¿no? Desde aquí, desde los casters, que si no luego tenemos quejas. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las clases, ¿no, Berto? Desde el lado de Arti vamos a tener guerrero, brujo y druida. Y desde el lado de Alex Jan vamos a tener mago, brujo y cazador. Bueno, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu visión de estas dos setups? Bueno, me parece que son buenas setups, la verdad. La setup de Alex Jan, la verdad es que me parece interesante, porque uno ve, claro, cuando ve mago cazador en la misma setup, le da por pensar que pueden ser clases agresivas, porque, bueno, pues a lo mejor se ha puesto ahora muy de moda ese mago agrotempo que con los caminantes de las llamas o flamewalkers o como se llamen, pues están teniendo mucha fama. Y la verdad es que el setup de Alex Jan me llama la atención, por ver si es agresivo o si realmente tenemos ahí un mago freeze, que es una clase que también juega mucho Alex Jan. Y la de Arti me parece que también es interesante, ¿no? Yo, claro, aquí Arti se gana una parte de mi cariño porque juega guerrero, que como todo el mundo sabe y se prepara contra mí o me banea, es mi clase favorita. Entonces, me parece que es una setup interesante. Sí, en principio, como siempre, recordar que esto va a ser Conquest, con lo cual la salida va a ser importante, pero no del todo determinante en este enfrentamiento, ¿no? Las clases se va a ver mucho en la diferencia entre el mago y el brujo de Alex Jan, ¿no? Porque Arti puede tener pocas sorpresas, ese guerrero se puede ver fácilmente si es control o si es patro, y ese brujo, como ya hemos visto en la via game hace poco, lo que más se está jugando actualmente en el competitivo internacional es tanto Demonlog como Hardlog, curiosamente. Y dentro de las barajas de mago se vio bastante agrotempo. De hecho, de la mano de Stripe creo que fue el ganador, ¿no? De la propia via game. Sí, yo la verdad es que, bueno, he estado unas semanas con estado del mete y de todo lo que tenga que ver con Hearthstone, así que estoy un poco bueno sentado que tú, pero sí, llegué justo a tiempo a España para ver que esta vez con se llevaba la via game a una alta hora de la noche, y sí, sí, así es. Bueno, aquí la cuestión está en cómo vamos a empezar, ¿no? Cómo van a empezar cada uno de los jugadores, que creo que están en PP realización, ya les va a empezar a dar paso, así que en cualquier momento empezaremos a ver la partida. Yo no sé muy bien cómo empezarías tú, Jojo, en este emparejamiento. ¿Cómo plantearías los min games? Creo que aquí Arti tiene poco con lo que jugar, ¿no? El mago agrotempo es muy peligroso jugar con Druida contra él, y el guerrero le puede hacer bastante daño en principio si es patrón, si es guerrero control no tanto realmente, y así que normalmente Arti esperaría siempre la salida de Brujo, y por parte de Lejan está mucho más abierto, ¿no? Creo que las tres parejas pueden ser perfectamente la punta de la lanza, ¿no? De la estrategia de Lejan, y creo que esa es la parte más importante de su composición. No sabría decirte con qué clase saldría exactamente de ser Jojo de Lejan. Sí, yo una vez que tampoco, pero fíjate, viendo las clases de Arti, a lo mejor yo apostaría por un cazador, la verdad es que no sé qué cazador lleva, pero a lo mejor me parece que el cazador puede poner en problemas a las tres clases, y yo a lo mejor me sentiría más cómodo empezando con cazador, y como tú dices, yo de Arti seguramente empezaría con Brujo. La verdad es que no lo hemos comentado, pero conviene tener en cuenta que en este torneo, aparte de Arti y a Lejan, se están enfrentando a algunos de los jugadores, digamos, más conocidos en todo lo de la Liga Ragnaros, ¿no? Y de equipos bastante conocidos, por ejemplo, están todos los templarios, todos los Stone Templars, Jacobo, Kostron, Flipao, Rubo, participan en este torneo, también muchos otros jugadores de Leon Tremend, Aisman, Estefanía, Gengis, y también, bueno, pues jugadores conocidos por todos como Oster, Nathan, Krigan, Darparri, Pedro Kla, Christian, CRK, es decir, yo creo que nos está dando cuenta de que, bueno, pues de que los jugadores que van a participar de este torneo final de temporada son bastante reconocidos y gente bastante asentada. Sí, son jugadores que ya sabemos de calidad, que se han ido clasificando a lo largo de todos esos presenciales y demás torneos online, y muy meritorios por parte de ellos, la verdad. Sabemos que no es fácil llegar hasta ahí porque tienes que enfrentarte a bastantes personas. Y bueno, salida de Demon, de Demon, por parte de Alex Jan, y creo que es una Green Patron por parte de Alex Jan. Sí, estoy viendo esa furia, esa Inner Rage, esa furia, esa furia, como se llame en español. Ida interna, ida interna. Ida interna, y está claro que sí, estamos ante una Demon Lock frente a Patron. De mi punto de vista, la verdad es que me parece que la Patron, claro, aquí todo depende de las salidas muchas veces, puede verse favorecida porque los esbirros de la Demon muchas veces no van a tener mucha fuerza y como consiga tener el combo en un momento dado puede destrozarle la mesa completamente a la Demon. Vamos a ver cómo se gestiona en cualquier caso. ¿Tú qué opinas, yo y yo? Creo que hay que darle, sí, el match en favor de la baraja de Green Patron, que fue precisamente el guerrero, la clase más baneada dentro de la Biogen, y creo que no la que más win ratio tuvo, ya que fue altamente baneada, fue el cazador, curiosamente, la que más win ratio tuvo, pero tiene bastante, bastante que decir frente a las barajas de Demonios, ya que como tú bien decías, tanto las arañas como el, por ejemplo, podríamos hablar del jefe de la panda de Diablillos, básicamente son habilitadores, ¿no? Exactamente. Para el combo. Exactamente, ahí tienes el problema de que aunque el azot pueda dominar en un Irly, si el guerrero tiene la suerte de tener el combo en turno 7, turno 8, puede darle completamente la vuelta a la partida, si la zona os anda con cuidado. Y bueno... Ah, bueno, no, te he dicho, han empezado las hostilidades, como decían nuestros amigos de Preaching Catch desde el 5 cuando yo era joven, y nada, hemos visto cómo para frenar a ese aim, pues se ha jugado ese ghoul inestable, y nada, pues aquí vemos un desarrollo de mesa más o menos normal para ambos jugadores en estos momentos. Me sorprende un poco que bajara el ghoul tan pronto, ya que al final que haces un habilitador de combo y estás trayendo uno por uno, te guardas ese embate para facilitar el robo más adelante, pero no me hubiera sentido tan mal con bajar la armera en ese turno, ya que hubieras facilitado... Es decir, si quería destruir tu armera con el imp, te hubiera tenido que bajar algún potenciador, con lo cual hubiera sido ward luego bajar el necrófago, aun así la jugada yo creo que es correcta, no hay por qué tampoco darle mucha más vuelta. Y bueno, como tú bien decías, han empezado las hostilidades, aunque vemos que el proceso de la Demon Zoo es más lento, del que a lo mejor algunas veces puede detener, que es mucho más explosivo, mucho más rápido. Bueno, pocas opciones, le veo en mano ahora mismo, aparte del clamo vacío en este turno. Sí, fíjate, yo creo que va a jugar la moneda y la utilizará bien para habilitar el clamo vacío, no creo que para jugarse en un imploso, me parecería extraño que se la jugase tan pronto, pero bueno, parece que lo va a hacer. Sí, se la juega. Se la juega y a ver si hay tres o cuatro imps. Bueno, no le ha ido mal, porque aunque gana un poquito de armadura al guerrero, la verdad es que ahora mismo la mesa es de Alex Jan. Y aquí estamos dependiendo de que entre ese win-win, fíjate, era lo bien que nos vendría ese win-win inestable para frenar toda esa marea que se le viene encima al pobre Arti. Por eso es tan importante, ¿no? Conservar ese tipo de cartas contra la baraja de Demon Zoo. Creo que se ha precipitado un poco en el play. Yo lo hubiera jugado de forma distinta, obviamente, pero también tenía su sentido, ¿no? Quería intercambiar un uno por uno, pero ya sabemos que siempre contra este tipo de barajas tienes que pensar en qué cartas tienen más valor a larga partida. Y la 1-4 realmente no es una de ellas. Es decir, en comparación, el 1-3 es mucho más valioso. Supongo que me ha querido bajar el clama vacío por el hecho de conservarlo hasta tener un demonio en mano, ¿no? Podría ser perfectamente la razón. Sí, es bastante probable. Aparte, yo creo que... Bueno, asumes que la implosion te permitía casi seguro tradear la armera, porque dices, bueno, a no sé qué salga de dos, tres o cuatro, es decir, un centímetro de posibilidades de poder quitarme de en medio la armera. Y, bueno, pues parecía que era una jugada que podía tener sentido. Y como tú dices, exclamación, parece que entra mejor en un turno posterior cuando tengas un demonio encima de la mesa. Sí, ahora mismo en este turno, el turno anterior ya no decidió bajar el... en 3-3 contado. ¿Quiere proteger al máximo sus espirros? Pero claro, esos dos a ejecutar le están doliendo muchísimo la mano ahora mismo. Sí, es que tiene una mano que lamentablemente no es la mano que quiere un patrón, porque dice, bueno, tengo un embate contra una baraja que tiene muy pocas criaturas de resistencia, o al menos sobre todo en Irly, de resistencia más de dos, tengo los dos a ejecutar, que no tengo manera de que me sirvan para nada. Es decir, tiene una mano que sí que es bastante, demasiado lenta. Sí, bueno, pero parece que está siendo paciente. Realmente la presión que está metiendo la baraja de brujo ahora mismo es bastante limitada. Esos simp no tienen el suficiente daño como para amenazar al guerrero. Estaríamos hablando que efectivamente está quitando dos vidas por turno, lo cual bastante poco. Y, bueno, yo creo que aquí va a empezar a bajar cartas más hostiles, ¿no? Podríamos decir. Sí, bueno, está claro que tiene que bajar algo de potencia un poco, que le permita generar algo de presión. Pero yo creo que Arcea ha tomado la medida correcta. Es decir, no se precipita, tiene que saber que tiene que tener paciencia ahora mismo, porque tiene unas cuantas cartas interesantes en la mano. Y, bueno, simplemente tiene que dejarse hacer. Porque sabe que, bueno, pues que con ese berserker en la mano, si en un momento le entra un una ubicadura de muerte como ha entrado ahora, pues puede empezar a pensar en un combo en el que salga ese berserker y le haga crecer mucho si tiene una comandante y pueda buscar la partida con una estrategia en ese sentido, ¿no? La verdad es que ahora mismo me estaba planteando la jugada de Lanza que le va a venir muy bien para estos turnos y tiene bastante... Está diciendo que ha ganado la USCO, se me ha ido completamente la cabeza, si tienes razón. Sí, gente, empanado. Básicamente, la picadura de la muerte en este turno sería lo óptimo. Y a partir de aquí yo creo que se elimina del perro, ¿no? Eliminarse el perro. Yo creo que las arañas no son tan importantes. No, yo creo que si quieres eliminar las arañas lo puedes hacer en el próximo turno, ¿no? Es decir, la verdad es que no sé muy bien si Arti está pensando en otra estrategia, pero claro, yo voy a abrir al perro y a lo mejor voy a buscar las arañas para el turno siguiente si quiero eliminarlas, ¿no? Posiblemente haya pensado incluso en... en llenar la mesa, ¿no? Puede ser la opción que me planteo. Sí, llenar la mesa, pero... es que el problema que tienes ahora mismo es que no tienes ni una sola... no tienes ninguna de las dos piezas de combo todavía. Claro que eso también puede asustar a tu rival, pero si ahora utiliza la picadura de muerte, pues bueno, le va a vaciar la mesa pero las siguientes criaturas ya van a ser más fuertes, ¿no? Sí, pero otro arma va a caer probablemente este turno. El hecho de jugar al pirata antes de tiempo no me parece acertado ya que tienes otro arma, aunque con esto estás protegiendo el rabioso, podría decirse, pero... me parece un play que... sí es cierto que estás abogando por hacer algo gracias a esa ira de batalla y demás, pero... no sé, yo hubiera jugado aquí también un poco más pasivo. No me parece un malplay para nada, de todas formas. No, como tú dices, no es un malplay, pero es cierto que frente a una jugada tan paciente como ha tenido en turnos anteriores, aquí ahora sí que parece que está midiendo... que está midiendo un poco deprisa. Sí, ya por ahora te has perdido lo que sería el 3-2. No has visto ningún potenciador, con lo cual sabes que muy probablemente el 3-2 vaya a morir. Y básicamente a partir de ahí pretendes que sobreviva el 11-3, vamos, el real. Sí, pero el problema es que vemos que tiene una implosion que yo seguramente creo que Alex Jan... Bueno, primero lo va a silenciar, sí, también es muy interesante. Aunque yo no sé si a lo mejor lo ha jugado el implosion y en caso de no morir pues hubiera tirado el silencio. No tengo muy claro cómo lo hubiera hecho yo posiblemente, pero sí, la verdad es que la jugada sí es más que correcta por parte de Alex Jan, que además está potenciando mucho su servirlo para evitar ese turno 8 que podría venir con un combo de la mano. Fíjate que ahora aunque Artie tuviera el combo no podría sacarle valor. Sí, la verdad es que aún así la mano estamos viendo que no tiene ninguna pieza todavía del combo Artie. No, yo no sé, yo creo que aquí intentaría jugar el slam sobre el 5-5 para tirar un ejecutar para ver qué robo por un ejecutar tal vez, quitarme el 1-3-2 con el 2-3 y ya no sé muy bien qué más jugaríamos a ver qué suerte tiene. Un whirlwind que puede ser interesante si tienes una pieza del combo pero ahora mismo que no tiene ninguna. ¿También llega o no? Bueno, es obvio que un ejecutar va a caer perfectamente sobre el 5-3. Muy probablemente no te vas a decir si yo bajaría de nuevo el otro en la picadura de la muerte pese a no tener combo porque ya estamos en el rango de 15 cartas, ¿no? Te has corrido la mitad de la baraja y todavía no te toco ninguna de las piezas de combo pero es bueno tener siempre el arma en la picadura de la muerte para poder remover amenazas mayores, ¿no? Pese a tener un ejecutar y demás. Aún así creo que va a eliminar a la lechuza para poder con el 2-3 sacarle más valor, ¿no? Sí, seguramente aquí te queden que tener 2-1 como pisto bajar a codito que es un valor más o menos seguro al menos lo vea así y vamos a ver. Anda, tiene que tener un poder abrumador y bueno, la verdad... Cuatro años de burs tiene ahora mismo. Sí, lo que pasa es que Alex Jan tiene suerte que tiene muchas cartas en la mano y eso le puede tener muchísimas posibilidades, ¿no? Que dificulta mucho la jugada de Arty por eso porque tiene muchas cartas y puede elegir cómo quiere lidiar con las amenazas de Arty que Arty no están siendo excesivas. Dado este play va a bajar también las arañas, imagino. limpiará el 1-3 con el 4-3 y bajará las arañas a la mesa. Aquí tenemos el primer habilitador, justo en la que hicimos esta carta. Exactamente. Claro, Alex Jan debes pensar que podría tener uno de los dos habilitadores pero no lo tendrá claro. Es que ahora mismo ves esta mesa y no me digas que no hubieras preferido tener el arma de 4. Sí, porque si tuvieras el arma de 4 podrías quitarte en medio al Loa Zeb incluso quitarte en medio las arañas con el Berserker, te quitarías al 2-1, quedaría solo el Argus en 2-1 y sí que hubiera sido un poquito mejor, la verdad. Vamos a estar hablando de un posible letal en el siguiente turno. Perfectamente, ¿no? Si no consigue limpiar la mesa, desde luego. Y el problema es que con el Loa Zeb ese ejecutar de 6 no es demasiado factible. Creo que no, no te queda otro remedio. No te queda otro remedio, vamos a ver, tienes 3-6... Yo pienso que tiene una posición bastante amenazada de no limpiar ese loco. Estoy pensando, claro, es que puedes bajar la Comandante, puedes bajar al otro Berserker para que crees que quitarte el 5-5 de en medio con el Berserker, lo que pasa es que estás gastando todos tus recursos simplemente en sobrevivir y eso favorece a la Demon. Yo lo que estaba pensando es básicamente tienes que tener miedo a fuerza ya que el Clamo Vacío de Alex Young creo que lleva desde el turno inicial en la mano o desde turnos muy, 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 muy tempranos. Con lo cual puedes pensar perfectamente que esa carta es otro un poder sobrecogedor de su vida. Yo ahora mismo pensaría que probablemente estuviera muerto en el rango de vida. Sí. No es el caso. No es el caso, pero sí, a este día debe estar pensando que si se está fijando en esa carta que lleva ahí desde el principio de la partida que ahí tiene algún activador, un poder sobrecogedor como tú bien dices. Bueno, aquí ya he terminado bajando el primer bueno, es que tienes varios plays. Por un lado puedes optar por utilizar el poder sobrecogedor limpiar por ejemplo con el 2-1 el 5-4 o con las arañas el 5-4 yo preferiría el 2-1 para evitarlo Willwing, ¿no? Y bajar Sylvanas este turno por ejemplo sería un play. Sí. Otro play es Clamo Vacío y bajar un jefe de banda e ignorar el rabioso lo cual es muy peligroso. Lo que pasa es que bajar un jefe de banda te da el miedo de que le haya entrado ya el combo. Claro, claro. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Es que ahora mismo tienes dos cartas muy sensibles al combo que a lo mejor quieres eliminar para que no estén en medio pero te arriesgan mucho jugando un implosion, jugando un jefe de banda a que te entre el combo te domine la mesa y ya no recuperar la partida a pesar de estar solo 12 de vidas. Creo que todo pasa por limpiar todas las jugadas pasan por limpiar el 5-4. Con la jugada de los diablillos te ves más expuesto al combo. ¿Va a ignorarlo? Parece que sí, ¿no? Sí, lo parece que... Ah, no. Ah, no. Lanza e implosión. Parecía una jugada... Pero le va a dar tiempo a todo. No ha podido atacar. No ha dado tiempo a todo. Una pena. La cantidad de mana que ahora mismo tiene Arty es 10. Y a Leijan vemos que se lamenta bastante y ha dicho tres veces que esto ha sido un error. Y ha sido un error. Bueno, no sabemos si tiene algún problema o simplemente es que la presión no la ha permitido jugar pero vamos, ese 2-1 y ese 1-2 que no han atacado pues esperemos que luego no lamente los tres puntos de vida que ha perdido ahí. Es que a Leijan no sabe que no hay combo en la mano de Arty. Ya, pero supongo. Yo si ahora mismo hubiera la mesa de tener combo Arty ahora mismo ganaría la partida. Sí, sí. De forma inmediata. Seguramente la ganaría sin dudarlo, ¿no? Se la juega a robar. De haberle venido perfectamente ese Green Patron no hubiera ganado la partida ipso facto. Sí, pero fíjate tiene ya que entrar ahora con la picadura seguramente pegar al jefe de banda y tirar a un gurú para quitarse todos los primeros. Muy seguramente, sí. Y ya me imagino que no sé si bajar a Armera o subir o tirar a Arma. Yo no sé si... Chapa. Sí, si sube Chapa, sí. Para evitar que tenga un 5-6. Claro, es que ahora mismo si tiene un Demo un Eguari apocalíptico y un Poder Sobrecojedor sería letal. Y claro, ahí... Ya, lo hubiera sido también el turno anterior. Bueno, cierto. Ahora mismo solo necesita la carta. Yo es que creo que hubiera jugado de forma distinta simplemente para robar cartas con la forjadora. ¿Tú hubieras jugado aquí Silvanas? ¿Sabes que tiene la picadura? Claro, tiene que estrellarse contra las Silvanas. Madre mía, qué mala suerte está teniendo. Yo es que muy probablemente lo estoy pensando. Es que yo hubiera bajado la forjadora de armadura antes. Hubiera lanzado el Torbellino. Hubiera hecho la misma jugada pero robando dos cartas y ganando una menos de armadura. Dicho sea. Aquí directamente podemos saber perfectamente que no tiene forma de remover. Con lo cual... Pues no. Pues no. Tiene... Hombre, puede bajar... Fíjate, yo a lo mejor hubiera bajado una comandante, la armera... Hubiera pegado con la armera las arañas... Hubiera roto la picadura para ver si cojo algo más de chapa... Pero es que al final estamos hablando de mera supervivencia. No de ganar la partida. No, pero el turno de antes hubiera... De haber robado una carta más ya le hubiera venido esta comandante. Está teniendo un poco de mala suerte. Le quedan 10 cartas y sabemos que en Bus Patron están aquí abajo. Sí. Normalmente esperas que los Patron lleguen un poquito antes. Pero fíjate, hace esto... Ah, se ha perdido. Se ha perdido, sí, sí. Tienes toda la razón. Se ha perdido y... Pero fíjate, yo... Si intentas hacer eso yo hubiera bajado ya antes la comandante y la armera para intentar ganar un poquito más de armadura. Ah, bueno, claro. Perdón, estoy tonto. Perdón, pero sí. Tienes toda la razón, claro. Aún así, el rango de vidas todavía no es letal. No es letal, pero... Pero sabes que puede serlo. O sea, dice... Bueno, que en cuanto... No sé qué le falta, pero un buen epocalíptico puede tener, si tiene dos. Un poder de apocalíptico puede tener, pero... Bueno, ¿es letal? No, pero bueno, pero genera mucha presión si ahora cómo va a hacer con el... Con el... Con el almacío va a bajar esto, va a bajar el jefe de banda, baja boom... Pero al hacer este play le estás habilitando el combo de nuevo. Sí, ese es el problema que tienes. Lo que pasa es que... Claro, la leyenda debe ver que tiene dos cartas y dice, vamos a ver, ha bajado ya una comandante. No tiene a un green patro porque si no lo hubiera bajado... Está claro. No se espera que tenga la otra comandante a lo mejor. No puede tampoco. Tenía que remover la comandante, con lo cual tampoco podía jugar en torno a ello. Y aquí se la va a jugar, ¿no? No le queda otro remedio aquí al bono de arting. Pero a lo mejor tiene suerte, porque si ahora ese gnomo le hace robar el combo... No. No le hace robar el combo. No hay manera y esto va a ser... Esto va a ser allí. Los patroles están bebiendo cerveza y han dicho que se quedan bien al fondo, que no les apetece ir a pegarse. No le quedan ejecutares en la baraja. Con lo cual... Como dice nuestro amigo de realización, los patroles en este momento están diciendo, nos quedamos todos juntos al fondo de la baraja. Son gente que ensalzan compañerismo. Exactamente. Y quien diga que el Hearthstone no ensalza el compañerismo y la amistad es que no conoce a los Green Patrol. Esto va a ser... Es que es cuestión de tiempo. Llevo un rato cantando el GG, pero es que pese a todo lo que está Arte intentando alargar esta partida, no está habiendo formas. De todas formas, no sé qué cartas exactamente le faltarán a Lejan por verse, pero no ha tocado ningún guardián apocalíptico en esta baraja, lo cual es raro. Le falta otro poder sobrecogedor. Fíjate que ahora tiene 15 de daño cuando el poder sobrecogedor le faltaría uno. Se tiene que jugar al Malabaristas, posiblemente, pero que no dé a ninguno de los héroes, sino que dé a la cabeza de Garros. Si da el puñal a la cabeza de Garros es GG. Pues no, no va a ser GG por lo que parece. Todavía. La buena bomba, siempre haciendo un buen servicio. Un buen servicio. aquí le entra de todo. Ya que combo ya se mire por donde se mire, finalmente canta el GG ya sin miedo. Sí, agente. Dos, tres turnos cantándolo. Este ya no es el definitivo. Y ahora, como si entra el Green Patrol, yo entendería que Arte quedase fuera de conexión porque ha entrado el ordenador por la ventana. Siete cartas, dos Green Patrol, supongo un Gromast también. Y amenaza, Arte es consciente de esto, y amenaza a su rival porque le dice, no te puedes creer la mala suerte que estoy teniendo. Hombre, aún así le ha podido un poco el tilt, ahí no tenía que haber mostrado la idea interna. Aunque sea una carta habitual de lo que podemos llamar la Green Patrol. Pero fíjate, eso lo veíamos, creo que en uno de los juegos partidos que pude haber de la game, en Stan Zidka, no me acuerdo contra quién estaba jugando, tenía Letal con Haraxus, con una Handlock en una de las partidas, y decide bajar un gigante de montañas y esperar Letal un turno más para no mostrarle que la Handlock tenía Haraxus para las partidas siguientes. Y claro, lo he planteado mal, porque es lo que realmente, pero gracias a Clark, al que está siempre pendiente, pues me ha rectificado. Y fíjate, lo hace para ver las cartas del rival, entonces, siempre es importante tener toda la información que puedas, en este caso, por parte de tu rival, para saber qué cartas tiene en tu mazo. Como se suele decir, la información es poder, ¿no? Se repite Patron, y esto es Mago Agro, el nuevo Mago Tempo Agro, que, no sé, depende aquí de la salida de cada uno. El arma no es tan determinante por lo que estamos viendo en manos de Alexian ahora mismo. El reflejo exacto hace muchísimo daño a los armas del guerrero. Es más importante salir con criaturas que con armas. Sí, sobre todo, sí. Claro, aquí depende de si Arty sabe qué tipo de guerrero está jugando, perdón, es que sabe qué tipo de Mago está jugando Alexian. Y Alexian tiene un buen principio. Lo que pasa es que siempre cuando baja, tienes la Bermit de Mana y dices, bueno, la tengo que jugar, pero dependo de que tenga el hacha. Es muy importante también para la baraja de Mago Tempo. Yo es que la considero una baraja agresiva, de corte muy, muy agresivo, de hecho, yo tengo la propia baraja hecha todo lo dorada que puedo y es más agresiva. Aunque bueno, esta, si es cierto, será una lista similar a la que llevo Stripe Pro en este último vía game. Y es una baraja que funciona extremadamente bien, sorprendentemente bien. Y cuanto los portales quieren, mejor todavía. Sí, fíjate, aquí, bueno, el portal tampoco se aporta especialmente bien, pero bajar a un 4-1, si no tienes una respuesta, que afortunadamente Arty la tiene, pues, pues, te pone muchos problemas. Te puede dejar bastante fuera de la partida. Como dices tú, por suerte tiene la respuesta, pero, de ser de otra forma, ese 4-1 pega más. La pregunta es, si juega la furia inferna, como era obvio, porque no quieres dejar ese 4-1 ahí dándote la lata. Y aquí, pues, posiblemente pasivazo al 2-1, no sé si juega la imagen de espejo. Y, nada, seguir dándole dolor al guerrero. Sí, esa Vermis se va a hacer muy fuerte, gracias a esos refrescos. Y sí, porque ahora eliminarla va a ser bastante complicado. Una misión, como dices tú, complicada, difícil, arduba. Uf, y ahí voy a jugar a Picadura. Claro, vas a jugar Picadura y vas a jugar al Corsario. Pero claro, vas a empezar a gastar la durabilidad del arma en quitarte unos 0-2, pues, parece que sí. No te queda más remedio. Sí, no te queda más remedio, pero desde luego es lo peor que te puede tocar. Y fíjate, tú ahora congelarías al guerrero para evitar que tú utilices el segundo tic del alma, porque yo creo que... O quitarías el Corsario. Si quitas al Corsario... Y nada, pues venga, un poquito más de daño, que nunca viene mal hacer un poquito más de daño. Y fíjate que además, Alejan tiene el Flame Strike, que en caso de que a Arty pudiera jugar el combo, le quitarían de en medio todos los Patrons. Sí, es una baraja que con el Flame Strike suele ir bastante bien contra este tipo de baraja, pero muchas veces la Patron, la fuerza que tiene es en base a la cantidad de cartas que puede llegar a robar y a la vez el Burst que te puede poner a través del Rabioso, ¿no? Así es. No siempre es el Flame... No siempre un bar de mesas ayuda, muchas veces... Aquí... Bueno, me parece curioso que haya decidido ganar vidas ya. No me parece mal para nada. Sí, no, a mí no me parece mal, sobre todo, teniendo en cuenta que su mano tampoco le permite grandes alegrías. Lo que pasa es que Alejan tiene ánimos mejores continuaciones, ¿no? Que tiene un turno 5 exacto con el Draco, va a quitar la poca armadura que tiene, y bueno, el turno 6 sí que lo tiene un poco... El turno 6 y el turno 6 los tiene un poco más flojos, pero vamos a ver, vamos a ver cómo va reaccionando. A base de armas. Sí, a base de armas. Así es más sencillo. Sí, y con el ejecutar el turno que entre en Ragnaros, pues no va a ser tan problemático posiblemente. Aquí depende de, bueno, pues a ver de qué burst le entra Alejan en la mano. Sí, fíjate, el turno 6, el turno 7 no los tenía muy bien, pero ahora eso ha cambiado. El turno 6, bueno, sigue siendo flojo, pero el turno 7 va a entrar un Dr. Boom, que bueno, lo que pasa es que con el hacha pues se quita en medio las bombas y todo este tipo de lojas tristes, Pero algo es algo lo que va a tener ahí Alejan, porque el turno 6 Dr. Boom, turno 8 Ragnaros, en esta baraja tan agro no hay mejor mid-late que estas dos cartas, porque no tienes muchas más aquí donde Antonidas. Ah, esa roba la venida, perfecto. El robar el 1-3 le ha venido genial a Ardi. Sí, pero claro, eliminar a Ragnaros va a ser misión muy complicado. Va a ser misión imposible, porque ahí vas a, claro, es lógico, tienes que quitar tu ejecutar para quitar el 7-6 y lo que no esperas es que a continuación venga Ragnaros repartiendo Alegría. La verdad es que es curioso, Cómo ha conseguido rampear estos turnos finales, ya que sin el Dr. Boom tendría muy malas continuaciones. Sí, pero fíjate, turno 8 Ragnaros, turno 9 tiene dos Fireballs, que eso es el dolor. Sí, puede ser, puede ser letal. Si Ragnaros golpea la cabeza, podemos estar viendo perfectamente letal. Fíjate, ahí va y vamos a ver cómo está la cosa. Y no es como la baraja de Strayf, pero bueno, el primero falla. Sí, y yo creo que ahora bajaré a Dr. Boom para poner el máximo de los objetivos posibles, está claro. Es bajar Dr. Boom y empezar a rezar por ese segundo ejecutar. Esta legendaria está determinando muchísimo la partida. aquí lo más probable y lo más posible es que una bola de fuego y el golpe de la pasiva se libre del Dr. Boom y supongo primero bajar Permit de Mana obviamente para... Para hincharlo un poquito, para ponerle un 2-3 y sabes que bueno, lo que pasa es que dices... Sí, es que tienes que quitarte el Dr. Boom, no puedes dejarlo ahí. Te la puedes jugar incluso a intentar tener letal con... No, no, no. Me parece muy arriesgado. Yo creo que no necesitas arriesgar tanto, ¿no? Puedes hacer el YOLO. Pero... Son... Son... Bajará aquí la aprendiza perfectamente y... Se guarda el burst. Se guarda el burst. Y pero mira... Porque sabe que Ranaros va a snipear. Claro, lo tiene entrenado. A Lesjan le ha dicho a ver, Ranaros, que te desencanto y empezó a tocar Lo que podía ocurrir era que golpeara una bomba, ¿no? Si golpeaba una bomba era cuando podría venir la parte realmente mala. Con esto se ha arriesgado mínimamente. Sí, pero ¿no te parece que se ha arriesgado mucho? Que tenía... No sé. A lo mejor... Está amenazando el detalle del siguiente turno. No me parece tan... La jugada que... Estábamos comentando tú y yo de eliminar el Dr. Boom con la bola de fuego y la pasiva. Aumentaba la probabilidad de que Ranaros fuera más malo que bueno y aumentaba tu capacidad de hacer burst a privado. Sí, es posible. ¿Aresgado? ¿Aresgado? No, realmente no. Creo que... Has visto más allá de los plays que nosotros estamos diciendo y has sabido encontrar la mejor jugada. A mi entender. Bien, bien. Pues ahí lo tenemos. La mejor jugada posible. Bueno, y como... Nuestro compañero Clashkar desde cuando nos habla nos comenta cosas nos hace chistes que nos dificultan la labor de casteo pero ha dicho una cosa que es cierta. Nos estamos aquí viendo dos partidas y a lo mejor a Arti... ¡Ale Jan, por Dios! Arti no se ha preocupado todavía en que le salgan los patrols. Es decir, los patrols han dicho que están muy bien al fondo de la baraja y ahí siguen. No hemos visto un patrol todavía. Ha jugado muy bien en torno a ese Dr. Boom pero luego... Es decir, de haber dado a la bomba hubiéramos dicho que es muy arriesgado pero de haber dado a la cabeza era GG. De haber dado al Dr. Boom también era GG. Con lo cual ha cogido una posibilidad entre... No sé, de todas formas aquí se ha arriesgado tontamente ya que no se ha dado cuenta del letal. Ha preparado la jugada para hacer letal al siguiente turno pero ni él mismo se ha dado cuenta. Eso es un leve en toda regla. Exactamente. Y ya tienes el momento de estar maldiciendo la baraja del patrol. Sí, la verdad que sí. Son ya bastante... Vale, esta baraja se llama patrol porque salen los patrols y si llevo dos partidas y no me ha salido ninguno yo borro esta baraja de mi colección. La verdad es que es duro. Esto me recuerda cuando el pobre Gengis en una ocasión estaba jugando esta baraja cuando era menos conocida y no le entraban los malditos ejecutar que luego el pobre estaba también todo afectado por esa situación. Creo que le quedaban dos cartas y las dos eran ejecutares. Bueno, pues 2-0. Primero la baraja del brujo eliminó esta patrol y luego la baraja de mago. Y vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño comentario. En estos momentos como sabéis están jugando otros partidos de esta eliminatoria. De momento ha terminado uno de éxitos contra es mago que ha ganado éxitos 3-0. Sí, recordad que son 32 players los que se están jugando ahora mismo esta primera ronda y nosotros vamos a castear si no me equivoco esta ronda inicial y luego una ronda de los airbrackets. Exactamente. Para acelerar al máximo el proceso y quedaría traeros noticias frescas sobre este torneo final. Y si queréis que las castemos todas dudad de comer a nuestros hijos que no comen solos. Correcto. Bueno, Hybrid Hunter para finalizar el... Uff. Y acérate que en esto sigo viendo... Bueno, claro, mira, qué bien. Un patrón. Ya sabemos que el pobre Arti los ha puesto en la baraja. No sé si me sabíamos. Creo que ha hecho Muliampa encontrando ya. Porque realmente no creo que tuviera mala mano. No me acuerdo exactamente de las cartas iniciales pero no creo que tuviera mala mano. Listo. Esto me recuerda cuando el Hunter y el Águila Ratonera costaba, creo que eran solo dos de maná y yo me hice una baraja Hunter para aprovechar que estaba OP y se me olvidaron poner las dos águilas y me di cuenta como 15 partidas más tarde cuando dije, joder, no me ha salido ninguna guía todavía. Sí, cuando ganaste 15 partidas seguidas dijiste, que mala suerte tengo. A mí alguna vez también me ha pasado. Pero además con la baraja de los parroquianos. Y bueno. Son tan entrañables que se te olvidan. Sí, exactamente. Bueno, trampa congelante no está más mal y bueno, le empieza a meter un poquito de daño al guerrero, a Leijan. Vamos a ver. No sé. Viendo la baraja la verdad es que me costaría decirte quién va mejor y quién va peor, ¿no? Ahora mismo creo que en principio deberíamos favorecer a ninguno. Sí, exactamente. Y fíjate, yo el Gull creo que sí lo hubiera aguantado un poquito más porque creo que el Gull tiene mucho juego en este tipo de baraja. Hombre, el interés que tenía Artie era de si no lo limpia levanta la trampa, ¿no? Si es exclusiva, el Gull está bien, sobrevive. Si es una congelante, el Gull va de dos, lo bajaré por cuatro más adelante. Ese era el plan de Artie y en la jugada de Leijan se va a ver perfectamente qué tipo de trampa es, ¿no? Sí. Es una forma de preguntarle al rival qué trampa tienes de la forma más óptima. Bueno, y continúan también el resto de partidos. En estos momentos Costron se impone 2-0 a Rubo y Flipout se impone 2-0 a Recop. La verdad es que por los resultados no sé si es que no ha habido una comparecencia, pero bueno, Costron y Flipout pasan a la siguiente ronda dentro del bracket de winners. No está mal, ¿no? Los templarios parece que están fuertes. Tiempo vuela, pero el Hunter también. Es curioso, lleva de la mesa a la mesa solamente face, una baraja puramente face en lugar de una híbrida. Sí, la verdad es que como no hemos visto sabanas, es difícil decirlo, pero de momento parece más... Bueno, fíjate, lo único que me lleva a pensar que es híbrida es la trampa congelante que no suele ser tan habitual. Sí, sí. Pero bueno, faltan por ver cartas todavía. A lo mejor se ha tomado alentiar al pie de la letra lo de que para hacer la híbrida suele que meter sabanas y eso es lo único que lleva. Lleva el resto face y dos sabanas. Puede ser, lo que pasa es que fíjate que Arty a pesar de que tiene otro arma todavía no ha intentado levantar la trampa. Es decir, no sabes si es de fuego que no es de uno que le pega siempre un poquito en la cabeza a Rexach para saberlo. Hombre, con el play del género de los boss es bastante evidente que... Sí, es evidente que debe ser de hielo si tienes toda la razón. Ahí se ha desenmascarado su jugada de forma muy, muy clara. Su arma está sedienta y el Hunter no tiene forma de lidar con una resistencia 4 en estos momentos de partida. No, no. Bueno, le acaba de venir una forma que es intercambiando el jinete de lobos y el sargento busón por el... Ya, pero al final estás quedando todas tus cartas de daño, te estás quedando todas las cartas de daño para... lo ignora. Bueno, sí, también es una opción interesante porque sabes que tienes una trampa congelante ahí. Veremos por primera vez en este enfrentamiento a nuestros amigos juntos y unidos. Se me saltarían las lágrimas de verlos y yo creo que Arti también. Bueno, se les ve la trampa, el rabioso sube la mano y muy probablemente volvamos a ver a nuestro amigo el rabioso caer a la mesa. Efectivamente, cae el rabioso, esa ira interna limpiará y el 2-1 también será limpiado por el arma. Seguramente. Y fíjate, en este momento parece que está más cómodo Arti que Alessiane en este momento de la partida. Bueno, pues sensibilidad. Sensibilidad, sí. Porque estamos viendo de otras formas que Alessiane está teniendo bastante fortuna con los robos, ¿no? En estos enfrentamientos siempre las cartas de darle las tiene en la mano y cuando necesitas las cartas de lane le acaban viniendo, ¿no? Sí, porque bueno, un turno 6 en el que te entra un sabana pues te cuesta removerlo. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Completamente de acuerdo. Si el sabana es esa bestia que es más legendaria que el King Crash. Es realmente el MVP del cazador, ¿no? Es su carta más potente, sin duda. Bueno, se la pensaba Alessiane, Ha dicho vamos a ver qué plays tengo, vamos a contar el maná, ¿no? Vamos a jugar al Hunter. Si tengo 6, cuatro una ganada. Si tengo 7, juego Doctor Boon. Sí, si el siguiente turno le viene Doctor Boon, perfecto. Pues le hacemos la ola, Alessiane, aunque nadie nos vea y ya está. Easy game, easy life. Bueno, ¿se puede permitir perfectamente aquí lanzar la idea interna? Sí, aparte lo tiene bien porque al menos va a llenar la mesa. Lo malo es que en este próximo turno seguramente veamos cómo como Alessiane baja los dos malabizas. Bueno, no puede bajar los malabizas y los perros porque claro... puede bajar ambos. Lo que pasa es que aquí puede ser un festival de bigotes bastante... claro, eso es el problema. Que te puedes llenar la mesa de borrachos cerveceros. Sí, suena maravilloso. ¿A ti no te suena maravilloso? Depende, es que a mí la barba siempre me pica. Pero con esos bigotes bien cuidados. A mí me inspiran confianza. Nos comentan desde realización por el pinganillo, ya sabéis, aquí también, aparte de castear, damos el minuto y resultado. Darth Parry se adelanta a Krigan. Creo que es un 1-0 nada más, pero... o como todo el mundo lo conoce, Atraca Parry se adelanta. Parry enseña a Parry Atraca y bueno... No, no, no es que apueste por Krigan en esto, pero si ganara Darth Parry me sorprendería. Debo decirlo, debo decirlo. Sigo teniendo fe en él, de todas formas. Bueno, estar hecha en esta situación en la que te ves rodeado de bigotes. ¿No te ha pasado a ti alguna vez que te rodean bigotes por todas partes? Sí, cuando voy a un par de heavy y si sin querer le tiro la cerveza me rodean bigotes también. ¿Ves? Es difícil salir de ahí. Es muy difícil. Salir de ahí entero es muy difícil. Tendremos que confiar... 1-1, van. Aquí nos ha fallado desde realización, nos han dado falsas esperanzas en la épica partida de Parry vs. Kriam y bueno, ha contado que no puede limpiar los amigos bigotudos, por lo tanto, lo mejor que puede hacer es ir a la cabeza, pero claro, mira tú la sorpresa jugando solo bigotes. Nada, y yo creo que esto va a cansar mucho la partida de acción, Arti, porque a pesar de que he tenido un bus interesante guardado, pues no va a poder lidiar con todo eso. Van juntos. Eso me gusta. En saltas te digo, valores que parecían olvidados en el gesto. ¿A quién en el instituto, en el colegio, no me hubiera gustado tener un equipo de amigos bigotudos que siempre hubiera habido un sitio y le hubieran dicho ¡Vamos todos juntos! A todos nos hubiera gustado. No sé qué decir, ¿verdad? No has dejado sin hablar, no te se continúa. Que cada uno interprete. Fíjate, aquí parece que quiere pegar con el 5-1 al 3-2, pero... Sí, para asegurarse más bigotes. Ah, claro, perdón, es que está viendo el 3-1 pero el 3-1 ya ha atacado. Sí, sí, es cierto. Es todo por los bigotes. Aquí, de tal forma, me ha sorprendido que no haya utilizado el arma para limpiarlo, la verdad. Pero bueno, tiene espacio así para más bigotes, con lo cual sabemos que está bien, ¿no? Sí, cada bigote van a ser además 2-2 de armadura, o sea, si es que lo tiene... Es que aquí no tienes un juego muy claro. De tal forma, me sorprende tampoco que no haya usado el torbellino para más y más bigotes. Pero bueno, esto sigue siendo... Puede limpiar los patron, pero no puede ganar la partida. No veo una forma que traspasar las dos armeras y los patrones. No, como tú dices, puedes matar a los patrones para quitártelos de en medio, pero te van a quedar dos armeras encima de la mesa y eso te va a pesar mucho. Bueno, arma y supongo que vas a ir a la cabeza y a partir de aquí pues... No sé si existe carta que le salve, ya que si utilizas perros va a ganar el mismo número de chapa que perros haya. el doble, de hecho. Sí. Con lo cual... Como dice el bicho, yo hunter, yo face. De esta forma, si le sale otro matar, serían 6 perros en este caso. De salirle otro matar, 6 perros y 10 de daño podría ser letal. Bueno, así, entre tú y yo. Cuentas... Dandar por casa no se la va a jugar. Tome, y ya está. Y sabe que gana más pronto que tarde. Bueno, nos confirman que el partido Rubo-Costron ha ganado por no presentación de Rubo y flipado y R-Cov pues gana flipado por no presentación de R-Cov así que, bueno, pues son victorias en cualquier caso. Pero es una pena porque, bueno, como sabemos, Rubo y R-Cov son grandes jugadores que es una pena no poder saber que están en acción en estos momentos. Una verdad es una lástima, la verdad, pero bueno. No sé si considerar suerte el hecho de que no se hayan presentado a sus rivales, la verdad. Me parece... Yo creo que ambos conociendo perfectamente a Fli y a Costron hubieran preferido jugar mil veces a este desenlace. Sobre todo, además, entre Rubo y tal, siendo compañeros. Sí, bueno, seguramente pues Rubo ahora está... Todos tenemos cosas a veces en la vida que no nos permiten venir al torneo, pero que en este caso Rubo está haciendo un curso y se le ha solapado de horarios. ¡Vamos! ¡Vamos juntos! Bueno, motivo ya internos y creo que ha jugado esto simplemente por divertirse ya a Letian. Metiendo largazos a las cosas y bueno. Ya ha dicho, vamos a ver cuánta chapa puede coger el guerrero. Es que hay un mito, que si el guerrero sobrepasa los 99 de chapa, se vuelve tan pesado que pierde la partida. Si ese es el plan de Letian, lo está consiguiendo. Bueno, es nipeado el primero de los bigotudos. Bueno, ahora solo tiene que bajar 37 de vida. Ah, bueno, le va a dar más chapa, obvio. bien. 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 Y bueno, ya está parado aquí para más. También está quedando otra jugada, que es que si el rabio se pone en 100 de ataque, implosiona sobre sí mismo y el guerrero pierde la partida. Todo esto está contrastado y testeado, no es que me lo estoy inventando, que quede claro. Y 2-1. Sí, por fin gana Patron, que yo la considero la baraja más fuerte, pero... Sí, es una de las barajas, posiblemente una de las dos o tres barajas más fuertes del meta. Es la razón por la que se juega Zanloca actualmente. Fíjate el potencial que tiene la baraja. Y bueno, pues está claro que si salen los Patron, la baraja gana. Si no salen los Patron, la baraja, como hemos visto, tiende a perder. Y ahora lo que pasa es que Artie tiene que remontar ese 2-1. Le quedan todavía Brujo y Druida y Chabek lo que tiene delante. Un cazador face. ¿Cómo lo ves? El Druida puede hacerlo bien, pero el Brujo... Puede tener... De Artie no sabemos cuál es, pero puede tener alguna complicación más, porque el Brujo normalmente no suele ser un buen match-up para el cazador. O sea, cuando juega contra el cazador. No, la verdad es que la pasiva de Brujo ayuda al cazador a reducir el número de vidas, por lo cual es peligroso. No sé, en principio, ambos superjamientos el cazador tiene ventaja sobre tanto el Druida como el Brujo. También el Druida, una versión muy pesada de Druida, muy preparada contra el cazador, suele ir bastante bien, con lo cual... Hay que verlo, ¿no? Prefiere lanzar Druida primero, por lo cual, yo te digo, tendrá una versión con Mística de Cazada o similar, doble inner bar de mano inicial y una fuerza, un big game counter. Y un cazador de fieras y aquí están, pues, cartas de estas poniendas para hacer daño por parte del Hunter. Las buenas culpas del dolor, el trenecito de... Sí, pero tú te quedas esta mano si fuera el Hunter, porque claro, el gole marcano en turno 3, no sé si es una carta que quieres jugar para acelerar más a una masa al Druida. Para nada, no sé, si es la trepadora y ya está. Y la pilota sin la moneda tampoco parece, tampoco parece ideal. Entonces, yo creo que sería... ¿De qué gracias porque es dorada? Pues fíjate, así lo ha hecho, porque si hay que de una pilota dorada solo salen cartas doradas. Exacto, te sale el 4-3 o el 4-4 legendario. Bueno, podemos ver que ahora mismo Arti con la mano que tiene es prácticamente... Puede hacer respuesta a todo lo que... A todo lo que juegue Alex Jan en los turnos iniciales. Sí, lo interesante es que, bueno, seguramente Alex Jan juegue la trepadora y Arti juegue su primer inner bar junto a un... a un guarión de la... de la arboleda. Imagino que sí. O puedes hacer Doctor Buen turno 3. Nos comentan desde el pinganillo que Nathan gana a Oster con lo cual cae Oster al loser bracket. Y... Perdón. Samu le gana también, ¿no? Ah, y Samu le pierde contra el jugo. Sí, y Hawke le gana a Samu le por lo que parece tan bien en este clasificatorio. Bueno, Doctor Buen turno 3. El play es... Yo creo que aquí lo que tienes que hacer es todo el daño que puedas. Dice, vale. Creo que es la primera... Bueno, es que realmente es turno 2, ¿no? Creo que es la primera vez que veo un doctor con turno 2. No sé ni como castellano. No sé si alegrarme el triste termo por Alex Jan. No sé. Bueno, yo parece que el random dejar estar yendo. Vamos a ver Alex Jan. En las dos primeras partidas no le he dado tu rival los patrones. Pues ahora le doy dos inervantes y un doctor 2. Asúmelo. ¿Te has dado cuenta que la... Es decir, ha pegado con el único perro que le iba a golpear la bomba? Sí. 10 de 10 en ejecución a Alex Jan. Bravísimo, la verdad. Aquí la bomba vuela y le cae a la cabeza de 4, obviamente, ¿no? Sí, bueno, era lo mejor que le podía pasar, yo creo. No que le dieran a 4, sino que le dieran la cabeza. Bueno, pues... Están nada más que diciéndose diferentes... Es que no sé cómo comentarlo. Simplemente el Doctor Boon le va a hundir el cráneo. Al cazador de que no. No sé qué deciros, chicos. No creemos que tenga marca al cazador y esto va a ser bueno. Bueno, 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 bueno. Con este half-or va a intercambiarlo, con lo cual... Va a perder un total de 7 daños en un Doctor Boon, pero si no hubiera perdido la partida con los padres. Exactamente. Parece que estábamos. Y de bueno, el Ruida solo tiene 3 o 4 cartas en la mano. Vamos a ver si no las tiene muy buenas y a ver qué pasa. Pero claro, tiene muy buena mano el Ruida en estos momentos así que lo tiene muy difícil. Sí, yo creo que no he visto rampear a nadie de esta forma nunca. Y ojo y atención que Atraca Parry se pone 2-1 frente a Krigan. Atraca Parry se pone 2-1 frente a Krigan. De verdad. Eso parece... Bueno, pues... A no ser que nuestro organizador nos esté trolleando, ese es el resultado. Bueno, pues en el upstream ya sabemos que el gran Atraca Parry está haciendo estragos. Madre mía, no hubiera esperado jamás. Supongo que está fuerte Parry. Bueno, volviendo a la partida actual. Por si acaso, no tenía suficientes turnos 5. Le deja el juego a Arty elegir entre si Lothed o si Draco. ¿Tú eres más de Lothed o eres más de Draco en este turno? Pues yo en este turno creo que soy más de Lothed, me parece. Sobre todo porque es 5-5 y no 4-4. Me gusta robar cartas, pero yo en este momento creo que iría más a por Lothed porque creo que bloquea mucho más la jugada del rival. Aún así, ese 2-2 sabemos es bastante molesto. Sí, porque sabes que ahí se dan una trampa y esa trampa te molesta. Entonces tienes que ver cómo lidias con eso. Por cierto, un nuevo resultado. Valkyrie pierde 1-3 contra Azulice que se clasifica Azulice 3-1 y jugará contra a Costron. Costron, me gusta el partido. Muy vistoso, muy vistoso la verdad. Sí, sí, sí. Y vamos a ver cómo lidia en este momento con lo que tiene encima de la mesa y parece que va a cambiar. Va a dejar que entre la trampa. Ay. Darte de cabeza contra luces duele siempre. Sí, sobre todo porque estás a 12 de vida. Es que, bueno, el Peace Hunter va bastante por detrás de vida frente al Druida. Pero bueno, es que no se puede esperar menos si ha salido un Doctor Doom en turno 2. Lo de Artie sinceramente ahora mismo es impresionante. No, no te lo puedo llamar de otra forma, es impresionante. Tiene cada play, cada turno perfecto para combatir. No solo lo que tiene, sino que... Aún así, fíjate, la potencia del cazador ya ha conseguido parar una salida de turno 2 Doctor Doom. Nos dicen que las cámaras reflejan los sentimientos ocultos de las personas y los ocultos y los no ocultos. Y los no tan ocultos. Bueno, pues, golem arcano, trepadora, disparo al 2-4 y podemos ver partida todavía. Sí, sí, va, fíjate que, claro, estás sacrificando mucho a Alessand, pero, como tú dices, a pesar de estar sacrificando muchas cartas, que está poniendo mucho daño, le está poniendo estar todavía dentro de la partida. Algunas cosas se le puede llamar sacrificio necesario, ¿no? Ya que hubiera perdido la partida hace mucho, de no ser por cómo está jugando. La verdad es que no da tiempo a comentar la jugada, se están jugando muy deprisa, pero es que tampoco hay más plays. Están teniendo turnos muy claros y muy limpios cada uno. Sí, exactamente. Y bueno, vamos a ver, porque ahí va el cazador, el malabarista, va a entrar el War Rider. Aquí cómo tradeas, aquí la pregunta es cómo tradeas. Bajas al jinete de lobos, miras si golpea, no, tienes que, es que es, es peleábodo, tienes que intercambiar las arañas primero, intercambias las arañas primero, ves si golpea, de no golpear tienes que bajar al jinete de lobos, ahí golpea perfecto, que es justo lo que quería ver, para que no sobreviva en ningún caso el 1-2, ¿no? Le vuelve a golpear, ese untador de lodo ha absorbido todo el daño del malabarista. Sí, ahí ese punto de daño, pues la verdad es que hubiera gustado para otro sitio, pero bueno, ahí vamos, y con una trampa congelante como tiene, como tiene el Ejjan, la verdad es que la sombra lo tiene peliagudo para activarse. Podemos ver cómo gana el Hunter pese a todo, es increíble. Desde luego, si hacen esto, pues seguramente todo nuestro chat gritará en coro, Nerf Hunter, Nerf. Yo, por lo que estoy viendo, también lo gritaría, tiene que bajar, es que tiene que bajar el Draco, ver qué roba y seguramente jugar pasiva y claro, es que sabes que lo que juegues primero se va de calle. Esa trampa ha hecho todo el trabajo. Sí. Está ganando la partida la trampa más que ninguna otra cosa. Exactamente. El compañero animal que ha salido era el perfecto. Sí, sí, pero bueno, también tener dos enervat y un Doctor Boom es perfecto, así que podemos recriminar digamos que la suerte está invernad en esta partida. Mirad cómo le resalta la vena andaluza, que vanda lupa murciana. Murciana. Ahí defendiendo a cabezpa de Leani, bueno, de todas formas no tiene letal, no tiene forma de hacerle. Le falta un poquito de daño que no lo va a tener en este turno. va a ser GG porque tiene letal con el Roa, imagino. A no ser que intercambie a las Silvanas, que yo creo que a lo mejor es el play. Es un play que te duele pero dice, bueno, tengo solo un malabarista en la mano, no voy a tener mucho juego con él, pero es que si no me pongo a turno de letal. No, ganaría la partida con el Roa. Si deja viva la Silvana, ganaría la partida con el Roa. Sí. Muy interesante, la verdad. Qué tensión. Es curioso, ¿no? Después de todo lo que hemos visto, 2-2 en el minuto y resultado para Darth Parry versus Krikan se iguala y se van a jugar el todo por el todo en la última partida. Yo le mando ánimos a ambos, pero en especial a Parry, ya que le conozco Flek, me gustaría castear a Parry, verdad. Y bueno, tenemos nuevos resultados y en este caso, aunque conozco a los dos players, uno es mi compañero de equipo, Slyza, que ha ganado 3-1 a Seloko. Bueno, pues desde el cariño que le tengo a Seloko, debo de conocer que me alegro mucho por a Seloko, que es mi compañero de equipo y al conseguir un gran player, así que bueno, pues un nuevo resultado, Slyza con Tine1 Winners, Seloko baja a losers y seguramente todavía le queda mucho por tirarse loco. Y en el duro franticida de equipo entre Christian, CRK y Pedro Kla parece que se ha impuesto Christian por un 3-1. O sea que como veis, bueno, pues todo esto es como el carrusel deportivo, ronda de resultados. si sale Haffor y da el ping a la cabeza es letal. Sí, y se la tiene que jugar porque seguramente no tenga otra forma de hacerlo. Buffar salió antes también. Y nos dicen en la realización que si eso pasa aparecerá una foto de Clark Card desnudo en todas las redes sociales. Allá va, allá va, allá va. Elzer, no. ¡Uy! No puede ser. ¿Y ahora qué haces? ¿Tradeas el Draco y pegas con Haffor y usas pasivo? Pero, ¿has visto que le ha vuelto a salir buffas? Sí, sí, es que todo el mundo sabe que Animal Companion invoca un random hoover. Le llega a dar a la cabeza y... Bien, y ahora aquí la jugada es delicada, ¿no? Antes de que pasa por el Draco tienes que eliminar el Draco. Antes de eliminar el Draco lo sabes porque si no te puede soler el combo pero claro, en el siguiente turno va a entrar un... Si no eliminas el Draco la sombra y la pasiva casi ya te están matando. Sí, exactamente. Y vamos a ver qué más entra aquí. Eso no le vale. Va a jugar escenario seguramente porque tiene que frenar como pueda pero sabe que se queda a un rango de letal muy, muy doloroso. Está doblidad prácticamente pero solo el matar creo le salva. Matar y matar ha gastado uno y el Krixot hemos visto gastaba otro. Eso no le da la partida y va a salir y ya por fin. Y eso no le da la partida, sí, la verdad es que... Dios mío, aquí la partida Alex Young la suerte que ha tenido con los compañeros animales ha sido bastante increíble y la suerte que ha tenido Artie con la mano perfecta y fíjate se ha quedado vidas con una mano perfecta. Una mano perfecta, sí, sí. A casi todas las demás clases si aparecen en un turno 2 un Dr. Boom quitándonos un guerra de control con suerte con los ejecutar y cosas así es un GG y aquí pues al final el Hunter ha vendido muy cara su piel y ahora toca la hora de la verdad Hunter Brujo Cazador Brujo A la vez se le ha reservado tanto Artie al Brujo es muy probable que sea quizás una Hardlock, ¿no? Sí, pero si es una Hardlock el partido puede ser la partida puede ser interesante porque aunque suele plantear que la Hardlock que está un poquito por detrás a veces no lo está tanto si tiene la suerte de poder combar correctamente y poner unos Town que puede molestar mucho al Hunter. Si tiene la misma suerte que ha tenido con el con el Druida directamente es partida para porque madre mía. Eso es así. Aunque no ha ido corto tampoco a la ley han estado nivelados ahí en el RNG el RNG místico los caminos del RNG son inescrutables pero ha favorecido a ambos playas y bueno ha estado cerca para ambos el que se acabara la partida épica se podría denominar Exactamente y bueno parece que Darparry al final sucumbe frente a Griggan y pierde 3-2 Griggan se impone en winner si continúa avanzando y nuestro querido Darparry pues baja a la zona inferior para continuar dando guerra ha sido bastante reñido y algún resultado más tenemos un Gengis 2 Shadow 3 y Shadow pasa winner siempre dando se desliza y parece que tenemos un perfil de bracket ya cada vez más cerrado Sí sabemos que en cada ronda se reducen a la mitad de los players y quedarían 16 de bracket de winners Y bueno parece que ahora Cristian no contento con tener que ganar a su compañero equipo Pedro Kla va a tener que jugar contra Griggan en la siguiente ronda de winners por lo tanto para WS la verdad es que no es buena cosa porque si tus 3 jugadores clasificados quitando a Lupor se tienen que enfrentar en primera y segunda ronda pues sabes que uno pasa a tercera pero el resto no ¿A qué precio? Bueno nos comentan también que aparte Dazparri todavía sediento de venganza se tiene que enfrentar a Pedro Kla en la zona baja de la tabla Bueno Mi Hunter Mi Face sale fuerte Y sale fuerte sí y la verdad es que bueno Artie tenemos que ver cómo progresa su mano pero bueno tiene un par de cartas que pueden venirle bien ese 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 Mortal Coil ese vigía antiguo vamos a ver un poco cómo cómo gestionan esas cómo va a ser puede ir gestionando esas cartas Cuando juegas Hanlock además acertado al guardarse la tanta la vidente que tenía que ser Hanlock cuando juegas Hanlock contra Hunter hay dos formas de encararlo por un lado puedes plantearte el hecho de ser ultra agresivo en tu forma de robar para alcanzar las cartas que trae la victoria esa es una de las opciones la cara B de la misma moneda sería jugar ultra pasivo como ha hecho Artie aquí que es desperdiciar los manas que tenía en ese turno para ahorrarse dos daños del Lepernome sí yo creo que era sobre todo porque sabes que en turno 3 tampoco vas a tener una gran jugada entonces yo he visto que jugará en turno 2 el Mortal Call y ahora bajará el Vigía ahora sí tenemos doble madre mía cuánto Buffat seguido bueno Alecjan es que realmente no lleva no lleva Animal Companion sino que lleva a Hofer en la mano sí vosotros leéis en la carta por 3 invoca una Vestilatoria Alecjan B como ha dicho antes Berto invoca un Hufford aleatorio un Hufford aleatorio aún así tiene bastante si consigue Tartown a ambos Vigías puede ser muy complicado para Alecjan puede ser muy complicado para Alecjan pasar eso y sobre todo porque ahora en turno 5 tiene un tiene un Eruptador de Lodo que te quita muy bien de en medio los problemas sí pero tiene un matar y Doctor Boom es que la mano de Alecjan es muy complicado pelear contra lo que tiene ahora mismo Alecjan en mano no creo que dude ni un segundo además en utilizar ese matar y la pasiva pues mira bueno primero a jugar Animal Companion y ahí tenemos otro random Huffer 4 de 4 grande Alecjan grande él sí sabe jugar Hunter todos los que queréis aprender a jugar al Hunter por favor pedidle pedidle coaching a Alecjan que os explicará cómo invocar siempre a Huffer cuando es necesario os voy a preguntar a la realización si hace alguna especie de ritual en la cámara se ve con un gorrito de brujo o algo así porque es increíble a lo mejor no me parece un buen play pese a haber invocado a Huffer no me parece un buen play bueno yo creo que claro que dices que está gustando exactamente hombre y fíjate no va a gastar el matar parece que quiere estallar la pintada tú mismo te haces daño a tu curva creo que ha sido una mala jugada aunque sé que en su cabeza lo que busca bueno en su cabeza lo que busca básicamente era guardar el matar para terminar de bustear a la baraja de Hanlock ¿no? aquí va a ser probablemente un turno ha bajado los dos vigías pero tienes que eliminar tienes que eliminar la amenaza del tótem si del tótem todo lo que hay encima de la mesa sabes que tienes que tienes que lidiar con eso y a lo mejor aunque claro dices bueno los vigías me quedan dañados pero los bajo les pongo taume ahora es eso robar supongo que les deberías poner taume si lo que hay que robar dices bueno si robo me quedo a 18 y este tiene 5 cartas en mano bueno pero fíjate ese robo ese sanabo tan antiguo tampoco está nada mal moneda doctor boom clarísimo de manual la jugada del libro si tienes 7 de maná juegas doctor boom todo el mundo lo sabe está escrito en la en la biblia de ah pero arti es mejor player así que se roba cazador de fieras claro dice bueno pues si lo ha ganado doctor boom lo mejor va a ser bajar un cazador de fieras quitármelo en medio y que más juega y bueno el juego de antes es el draco si es una buena jugada bueno si el draco de vida es el que te estás colocando sigue siendo muy peligroso si pero es que no puedes no puedes evitarlo en parte no 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 puedes es evidente que no puedes simplemente yo lo comento no puedo decir otra cosa básicamente no no si es cierto no puedes evitarlo pero estás ahí en esa posición precaria bueno la bomba elija quién matar ya lo sabemos ha seleccionado que el cazador de fieras debía morir así que murió siguiente objetivo hombre tú piensas que la bomba ha elegido a cazador de fieras porque el cazador de fieras ha matado al doctor boom y las bombas son creaciones del doctor boom por lo tanto han exigido venganza son rencorosas no sabes cuánto yo yo no sabes cuánto bueno mira tiene otro town o sea que está bastante bien silvanas y pones town sobre qué sobre yo creo que sobre el draco y sobre silvana sobre todo porque bueno a los dos vigías ya se lo pondré más tarde se lo pongo en el más tarde me refiero es que esos vigías llevan ahí desde turno 3 y 5 puede ser o 3 y 4 y están los pobrecitos atentos a todo lo que está pasando tienen que estar asustados esto es como cuando no sé tienes 10 años y juegas en un equipo de fútbol de gente de 14 que estás todo el rato en el banquillo y mirando pues los vigías están igual a lo mejor a un momento llega mi oportunidad bueno por ahora vemos que la partida se ha como pausado están en momento de pausa y yo creo que el sanagot es el oficial en la mano de Arty ahora mismo sí pero claro fíjate el handlock está jugando como tú decías al principio está jugando de una manera agresiva pero también lleva a que esté bajo de vidas y con solo 3 cartas en la mano de las cuales una sabemos que es inútil que es el el gigante montañés primer vigía eliminado y se queda con la sanadora con lo cual es hasta es contraproducente incluso el que el científico se haya quedado en el lado de Alex Dan porque son prácticamente podríamos decir con la protectora son towns tras town tras town tras town exactamente no quieres utilizar el matar y el arma en limpiar el draco bajo ningún concepto con lo cual con lo cual tú lo tienes muy lo tienes difícil porque no puedes jugar tampoco a la trampa porque si no sabes que va a congelar a la protectora para volver a bajarla cuando le apetezca es muy difícil ahora mismo para fíjate hablábamos de hablábamos de la complicación de el ajan los contra el cazador pero pese a la buena salida del cazador madre mía que daño pese a la buena salida del cazador al final ha acabado ocurriendo ese gigante es importantísimo es importantísimo y fíjate pinela juega perfecta gigante protectora sanabot o sea y te deja tres town en mesa y quítalo si puedes yo creo que eso va a ser aunque fíjate incluso siendo avariciosos podría haber robado podría haber robado carta a arty y y jugarlo todo igual supongo que aquí ha cometido un misplay muy claro el hecho de si en tu primer pensamiento pretendías golpear a ese nuevo paria sé que no va a ser no va a ser influyente en este turno en realidad pero pero si podías haber bajado al gigante al gigante de forma gratuita claro ya le está cantando el bien jugado y parece que va a ser arty con una remontada épica con una remontada épica en la que hemos visto que igual que arty tuvo muy mala suerte en las dos primeras partidas en las que no le entró en el patrón ha tenido la verdad es que muy buenas manos en estas dos últimas los hados del gesto lo que lo que los hados del gesto te da lo que los hados del gesto te quitan básicamente alejan ha jugado bien ha tenido buenas decisiones muy buenas de hecho incluso y bueno con el cazador lo ha hecho lo mejor posible siempre ha sacado a Hufford en el compañero animal con lo cual no podemos hablar de misplay la verdad en el caso bueno quitando algún pequeño que hemos apuntado creo que han jugado muy bien los dos y han sido las cartas las que han decidido más bien la victoria bueno tenemos algún resultado más bueno vemos que en la parte de arriba del bracket el Jacobo Lupor no se ha decidido todavía Arti Alessian pues acabamos de verlo pasa Arti en esa ronda que se enfrentará al ganador de Jacobo Lupor Christian en CRK y Krivan jugarán en esta segunda esta segunda ronda Constran Azulice flipado Iceman Iceman acaba de imponerse 3-0 su compañera del equipo Estefanía Skrna y Jeterón siguen jugando para medirse a Nathan que ha ganado 3-1 a Oster Pater Stoll que ha perdido frente a Zed 3-2 y Zed se enfrentará a Gorge Jaker que ha ganado 3-0 y Gorilla 93 por su parte tenemos que Sado que ha ganado 3-2 a Gensis y se va enfrentar a Slyza que ganó 3-1 a Seloco y Bexitos ganó 3-0 a Smauy y se enfrentará a Hawak que ganó 3-1 a Semule eso en la ronda de winners tenemos aquí el primer invitado y tenemos con nosotros a Arti que se ha impuesto a Alexian de forma meritoria enhorabuena madre mía que martiditas si han sido partidas emocionantes desde luego porque las dos primeras que jugaste tú con tu guerrero patrol no veíamos donde estaban los 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 patrol y luego pues hay que reconocer que has tenido las últimas partidas en las que el lado del cartón también ha estado a tu lado si la verdad que tampoco me puedo quejar por RNGE porque la partida del droid ha sido absurda ha sido curvar 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 turno 3 no turno 2 boom completamente absurdo turno 2 pero también en la primera claro el patrón era partida en 6 turnos seguidos o una barbaridad así no ha salido 22 cartas pero bueno lo que te da el Gerson te lo quita y yo realmente veía mal la partida de Turquita pero la de Haglok no la veía tan mal porque con los con los 4-5 sobre todo que he moliganeado bastante jara por ellos aunque luego no me hayan servido de mucho porque tienen que gastar el gilifar ahí y dañarlos pero la verdad que ha salido bien han permanecido expectantes ante lo que ocurría no han hecho nada realmente en todas las partidas no uno se da un teo al final ya está eso es todo lo que hacía un voltico parecía figuraban como las películas de fondo yo tengo dos preguntas si me permites adelante dale no voy a seguir un orden claro lo primero más que una pregunta es una una petición por un lado quiero pedirle al mejor druida de un Arty que me enseñe a hacer boom de turno 2 y por otro lado quiero pedirle a Alex Young Bels Hufford Bels Hunter ¿cuántos Hufford han sido? ¿cuántos buffartas ha sacado Alex Young de la chistera? como 4 aunque la verdad es que los últimos 2 no quería que fueran Huffer pero bueno yo sí que tengo una pregunta ya seria cuando has jugado el el Hufford cuando estaba en el turno creo 5 justo de la partida de la Handlock que te ha bajado un eructador de Lodo tú lo que pretendías es decir no querías jugar el matar lo querías reservar para terminar de bustear el total de vidas de la Handlock llegado el momento sí me quería guardar el kill como sí aún así ha habido por ejemplo la partida de la Lodo ha sido muy muy tensa porque aparte de lo de haber limpiado en turno 2 haber terminado limpiando el Dr. Boone y que se haya jugado en turno 2 has estado a una vida realmente a un cuchillazo del Nave Jagler y al final esto va a un a un 33% sí un 33% no sé exactamente cuánto sería eso era súper complicado pero es que la partida ha sido asunto ha salido un turno 2 y me ha empezado a curvar no, sí ahí he tenido yo una decisión complicada el turno de Loacep tenía la opción de silenciar al 2-2 para que no saliera ningún secreto pero es que se quedó demasiado off-curve y no solo eso sino que lo podían matar muy fácilmente con la mesa y no quería pero al final esa trampa me ha quedado una partida y casi me cuesta la partida Sí, pese a todo se ha visto muy emocionante ya te digo uno es el rey del druida y el otro el rey de a lo mod de 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 casi se ha llevado las partidas increíble la verdad yo he visto hace bastante que no me divierte tanto casteando chicos os debo dar la gracia porque creo que habéis jugado bastante yo creo que donde te he visto un poco más seiki ha sido Arti en las partidas de la Green Patron que a lo mejor ha habido una serie de decisiones que te las has tomado a veces muy atrás a veces arriesgando mucho pero yo creo que también estás un poco en tilt porque los pequeños Patron estaban bebiendo todos juntos en otro lado en otra taberna porque hasta la tercera partida no has visto ningún Patron Sí, es que ha sido la primera partida creo que sí la he jugado bien he aguantado como podría intentando guardarme los ejecutos que he podido pero es que ya la segunda ha sido encima no sé qué es este mago no me ha seguido un Patron en un montón de cartas no he tenido un arma tampoco para limpiar esa Berenice que he tenido que hacer un play horrible para limpiarlo porque tampoco iba a gastar un Execute y luego me he comido un Ragnaros que no lo he limpiado en cinco turnos y esa partida estaba muy muy tilt pero he intentado concentrarme en la última y ya he ido cogiendo confianza más cuando haces un boom de turno dos te pones feliz automáticamente Sí, la verdad es que han sido partidas que se han decidido a veces también por ese orden en el que yo creo que han jugado han jugado muy bien la verdad o sea, creo que las facias que hemos visto han sido muy buenas y en la cual a pesar que bueno, lo comentamos aunque el Duyde ha curvado ese Dr. Boom de turno dos se ha quedado dos de vida aunque ha ganado se ha quedado dos de vida o sea, que el Hunter le ha plantado una cara que nadie esperaba cuando hemos visto el Dr. Boom O sea, también hay que resaltar ese pequeño mislet que ha tenido Alex Young que es que ha jugado pequeño no, grandísimo Sí, pero es que jugó a matarle el turno siguiente y luego no la has matado y yo me quedaba en plan muy en el leper o sea, la jugada ha sido buenísima la anterior y luego fallas el letal y es como bien hecho me hablan por Skype respondo tal miro el juego y no miro su vida el robo y digo madre tenía o sea la letal es sencillísimo pero bueno muchas gracias muchas gracias a los dos de todas formas por pasaros enhorabuena Arti y suerte a ti Alex en el loser bracket todavía que esto no ha terminado y enhorabuena eso pasar la siguiente ronda por el Winners gracias a vos por pasaros habéis hecho habéis hecho un gran gran partido parece que Scrinager por cierto ha perdido ha perdido contra Teron eso que soy al fondo es mi perro que está en su dato activo está enloquecido habrá visto el gol en el perro también exactamente se ha puesto nervioso y parece que Scrinager ha perdido contra Teron y vamos a dar a continuación lo veremos dentro de un momento el partido Scrinager Oster en el bracket de losers vamos a ver 5 minutos de anuncio se os pagan los jugadores Scrinager Oster vamos a pensar con que nos va a sorprender Oster en esta ocasión que siempre nos trae algo fresco y algo nuevo y en 5 minutos estamos con vosotros muchas gracias Alexjan muchas gracias Arti muy grandes partidas y mucho ánimo en lo que os queda de campeonato